Primero que vamos a ver es el delay, ya tiene un delay análogo, tiene un delay precisión, dice que debe ser como digital o algo, y tiene un EP3, a ver qué será ese. Es un delay de cinta, rico, clásico. Tenemos una perilla para modulación. Ya, tenemos tres tipos, delay acá qué será. Veo un salto ahí. Veo un salto ahí. Veo un salto ahí. No, no, no. Veo un salto ahí. Me llamo viejo. Seena la cinta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Listo. Ese era el delay de cinta. Delay digital. No, delay análogo. Entonces tenemos la perilla de mezcla acá. Voy a tener que aprender qué son estos tres modos que tiene aquí. A, B y C. Vamos a investigar. Y tenemos por último un delay digital, meting. Claro, bien limpiecito. Música. 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 Oscurito, brilloso. Si uno le hace un tap, pone un BPM y acá tiene la división. Negras. Negra, negra con punto. No, acorcha con punto. Ah, bueno. Pasémonos a la modulación.